Hola Lola, ¿qué tal estás? Pues estoy para el chope, Rafa. Me parece que en estas dos últimas semanas la salud me ha abandonado, pero me resistía a una semana más dejarte solo con nuestros oyentes. Bueno, pues yo te lo agradezco, pero si no estabas bien, no hubiera sido mejor, pues quizás no grabar el podcast hoy. Pues sí, probablemente, pero bueno, y de eso vamos a hablar hoy, de productividad y de la resistencia que tenemos como humanos a parar, a hacer menos o nada. Bueno, pues parece muy interesante. Y hoy, entonces, ¿qué es lo que exactamente, cómo titularías el episodio de hoy? Pues mira, Rafa, esta semana de Emprender con Sentido vamos a ver un tema que es el talón de Aquiles para todos los emprendedores, que es el tiempo y cómo hacer una gestión de tiempo sostenible para los emprendedores. Pues deseando escucharlo. Venga, vamos dentro con la entradilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio de Emprender con Sentido, el podcast de marketing digital, de emprendimiento, de los nuevos negocios que quieren emprender sabiendo que lo hacen desde la coherencia, desde sus valores y claramente desde la vocación. Especialmente dirigido a profesionales, emprendedores y emprendedoras del desarrollo personal, el bienestar o la salud, pero no exclusivamente para vosotros y vosotras, también para todos aquellos que realmente lleváis algo dentro de lo que estáis seguros, aunque no lo hayáis hecho todavía, que podréis hacer una forma de vida. Y mira, en este sentido, quiero invitarte a que te unas ya a la comunidad de Emprendedores con Sentido. Una comunidad donde vas a encontrar, lo primero, mucha conexión con ese punto de vista tuyo sobre lo que es emprender. Una comunidad también donde vas a encontrar recursos exclusivos para conseguir llevar este propósito mucho más lejos. Únete ya a la comunidad de Emprendedores con Sentido. De momento es gratuita y dentro, como te digo, vas a tener acceso a contenidos exclusivos, a formas de desarrollo profesional y también personal en tu proyecto emprendedor únicas y exclusivas también para la comunidad y con precios en muchas ocasiones también exclusivos. Así que no lo dudes más. Únete ya a la comunidad de Emprendedores con Sentido. Y ahora sí, Lola, deseando que nos hables sobre esto tan importante en todos los emprendedores que tiene que ver con nuestra gestión sostenible del tiempo. Pues, Rafa, yo creo que este episodio va a sorprender a nuestros oyentes porque probablemente quizás estén esperando que les hablemos sobre técnicas muy específicas de productividad o algo así, pero no, la verdad es que este episodio no va precisamente de eso. Nos hemos inspirado, y lo hemos hablado muchas veces, en nuestra propia experiencia como emprendedores y también en un libro que hemos leído recientemente de Oliver Bukerman que se llama Gestión de Tiempo para Mortales. Y bueno, la primera, vamos a hablar de un par de cuestiones importantes, ¿no? Pero una de ellas es la finitud y la finitud del tiempo. Y quizás nos vamos a poner un poco filosóficos hoy en este episodio, pero la verdad es que el tiempo que disponemos diariamente es limitado, ¿no? Y la verdad es que, nos guste o no, nuestro tiempo como seres humanos también, ¿no? Y hay que aceptar esto, ¿no? Y no resistirse a ello, ¿no? Porque cuando dejamos de resistirnos a esa finitud, ¿no? A esa escasez de tiempo que tenemos realmente como humanos, ¿no? Pues nos da mucha paz, ¿no? Porque estamos enfrascados normalmente en ese control del tiempo, en esa gestión del tiempo, ¿no? Como emprendedores, ¿no? Como humanos, da igual. Y normalmente eso nos produce mucho estrés y mucha ansiedad, ¿no? La conciencia de que nuestro tiempo, pues en este mundo, también lo es, nos genera consciente e inconscientemente, pues también bastante sufrimiento, ¿no? Pero mira, si hay algo que es una verdad absoluta, la única certeza que tenemos como seres humanos es que nuestro tiempo aquí es limitado, ¿no? ¿Y qué nos pasa? Pues que queremos sacar el mayor partido, ¿no? Hacer lo máximo posible cada día, ¿no? Cada semana, cada fin de semana, cada vacaciones, cada año, ¿no? Queremos estar aprovechando al máximo, ¿no? Hacer, hacer y hacer, ¿no? Y la verdad es que eso nos... Pues entramos también en espirales, ¿no? De angustia, ¿no? Para muchas personas, ¿no? Como he dicho, nos genera ansiedad, ¿no? Y también que estemos pensando casi todo el tiempo en el futuro, ¿no? Que es lo que genera esa ansiedad, ¿no? Y bueno, así como dicen o como hacen en la filosofía budista y en otras tradiciones también Aceptar esa finitud, ¿no? Del tiempo y trabajar en ello nos puede ayudar mucho como emprendedores ¿Y qué nos puede ayudar, Lola? Pues mira, nos puede ayudar, por ejemplo, pues el mindfulness, ¿no? Y esa filosofía, ¿no? De vivir más en el presente, ¿no? Y no estar siempre pensando en el futuro, ¿no? Vivir cada momento como si fuera único, ¿no? Pues de una forma más plena Pensar en que quizás, oye, pues no haya un mañana, ¿no? Así que, ¿por qué voy a vivir tan estresado y angustiado por el futuro? Si lo pienso seriamente, pues esto nos quita mucha ansiedad, ¿no? Mucha presión, ¿no? Si vivo en el día a día, ¿no? Y no tanto, por supuesto, hay que planificar, ¿no? Y hay que gestionar el tiempo Pero si no vivo tanto enfocado en el futuro Pues esto me va a ayudar mucho, ¿no? A vivir con menos estrés, con menos ansiedad y con menos sufrimiento Pues está muy bien, Lola Aunque nos cueste mucho, ¿no? De los emprendedores siempre estamos como proyectando hacia el futuro, ¿no? Y centrarnos más precisamente en lo que estamos haciendo ahora Es evidente que además mejora mucho precisamente la productividad Muchas de las veces lo que ocurre es que no sacamos adelante Ni en el tiempo ni de la forma más correcta la tarea que estamos haciendo Porque nuestra cabeza está pensando en otras cosas Así que yo creo que esto nos puede resultar de gran ayuda ¿Cuál sería para ti otra de las, no sé cómo decirlo, herramientas o claves Para hacer una mejor gestión de nuestro tiempo? Bueno, pues la siguiente cuestión importante de la que quería que habláramos hoy Es de que el tiempo está fuera de nuestro control, ¿no? El tiempo es incontrolable Totalmente incontrolable Porque a las personas que nos gusta controlar mucho precisamente nuestro tiempo Resulta algo contradictorio Seguramente es un concepto equivocado el que tenemos Pero fíjate, yo me he quedado así con la duda pensando Hombre, si hay algún factor que tiene que ver con el tema de la productividad Es el control del tiempo Y esto me resulta realmente novedoso Pues sí, hombre, puedes controlar el tiempo Pero realmente el tiempo es incontrolable Pero bueno, si eres un free control Pues imagino que igual se te han puesto los pelos de punta Me refiero a ti o a alguno de nuestros oyentes Que estamos ahí todo el día Porque la agenda que hemos preparado Nos cuadre perfectamente Y conseguir todas las tareas que hemos conseguido Pues sí, Rafa Si aceptas que nunca vas a hacer todo lo que quieras O todo lo que te propones en un día Vas a vivir con mucho menos estrés Es la idea de no mortificarse por no llegar a todo Porque en realidad nunca vas a conseguirlo No sé, que levante la mano El que cada día consigue hacer 100% de lo que se ha propuesto en la agenda Yo no puedo levantarla ¿Tú puedes levantarla? Tampoco Bueno, pues no sé si alguno de nuestros oyentes puede Pero imagino que la mayoría Hombre, algún día puedes conseguirlo Pero la mayoría de las veces no conseguimos llegar a todo Y sabes que es lo peor Que si consigues llegar Pues al día siguiente vas a querer llegar también Porque si un día eres capaz de conseguirlo Pues es como que siempre vas a estar Bueno, puedo llegar Puedo llegar O quiero llegar Porque esa es la naturaleza de la muerte De la muerte De la mente Si siempre queremos más Si aprendemos a gestionar el tiempo Y a ser más productivos Al final queremos ser más productivos todavía Y entramos en esas espirales Y bueno, por otro lado Es muy importante dejar a un lado Ese miedo que tenemos como humanos De perdernos algo Porque es imposible Que puedas abarcar absolutamente todo Estar en mil sitios a la vez A menos que hayas conseguido El don de la ubicuidad Que para mí sería el mejor El mejor de los dones Si tuviéramos una lamparita de estas De genio Desde luego el que pediría es El de la ubicuidad El poder estar en mil sitios a la vez O atender mil cuestiones a la vez Pero creo que eso es imposible Difícil parece de momento Pero algún día seguramente Aileen Max esté pensando en algo parecido Probablemente Vale, Lola ¿Qué más tienes que contarnos? Bueno, pues hoy quería Hablaros de cinco claves Para hacer una gestión del tiempo Más sostenible La primera sería Abordar proyectos de uno en uno Normalmente Estamos trabajando en varios proyectos No solo en uno solo Aparte de todas las cosas Que tenemos que atender Diariamente Pues eso Contestar a tus clientes Conestar al email Pues crear contenidos Para mejorar tu visibilidad En redes como siempre Y si tenemos Demasiados proyectos Pues qué pasa Pues que no vamos a llegar a todo No vamos a poner el foco En lo que es importante Muchas veces nos dispersamos Procastinamos Y normalmente el resultado Pues es menos óptimo El resultado de ese proyecto O de esos varios proyectos Pues no van a ser Lo bueno que podría ser Que si trabajamos Ponemos el foco En uno solo El segundo sería Pues decidir de antemano En qué vas a fallar Y es lo que se llama Fracaso estratégico Que a mí me gusta Me gusta mucho Ese nombre Que es decidir de antemano En qué áreas O bien profesionales O de tu vida No vas a llegar A la excelencia Y así te ahorras Pues ese estrés O ansiedad De no llegar a todo Porque muchas veces Cuando no llegamos a todo No vamos a llegar Hay una rumiación En la cabeza De que no llego De que no tengo tiempo Y esto es un enorme Gasto de energía Diario Pongo el ejemplo Pues no sé A mí me pasa Por ejemplo Lo de las redes sociales No voy a publicar Cada día Y es algo Que yo ya Sé que Lo que voy a fracasar De antemano Mi fracaso estratégico Por ejemplo Profesional va a ser En que no voy a llegar Ni quiero llegar Probablemente A publicar Todos los días Cada uno Tendrá que Tendrá que decidir En qué En qué va a fracasar Estratégicamente El tercero sería Pues centrarte En lo que ya has hecho Y no solo En lo que te queda Por hacer En esa lista Que te haces De cosas Por hacer Por orden de prioridad Que no estamos diciendo Que dejemos a un lado Las herramientas De productividad Como las listas Pero bueno En esa lista Pues normalmente Muchas veces Nos enfocamos En todo lo que me queda Por hacer Y que no he hecho Lo que nos produce Esa ansiedad Por el futuro En vez de enfocarnos Ya en las cosas Que hemos hecho Y por ejemplo ¿Qué podemos hacer Para en esa lista Que tenemos Ir tachando Las cosas Que ya hemos hecho Además a nuestro cerebro Le encanta Es como un chute De dopamina Cada vez que O si lo haces manualmente O tienes una agenda Una aplicación Cada vez que tachas Le pones un tic Algo que ha hecho Es como que Es un chute De dopamina Que es una buena recompensa Para nuestro cerebro Así que bueno Pues eso Es mejor enfocarse En las cosas Que ya hemos hecho Que las que te quedan Que hacer Y que no Y que no vas a llegar La cuarta clave Pues sería Conocerte Y aceptar Tu debilidad Como decíamos Cuando estábamos Criando Estas claves Hacer una lista De cuáles son Tus distractores Principales Y eso Como lo hacemos Pues a base De la auto-observación Y bueno A través de Observarte Un mayor Autoconocimiento Y bueno Todos sabemos Cuáles son Nuestros principales Distractores Cuando estamos trabajando Pues yo que sé Atender el teléfono Somos adictos A los emails A las redes sociales A veces ir a la nevera Que tenemos hambre Y como digo Muchos de estos Distractores Realmente son Adicciones Que nos hemos creado Adicciones Bueno En mayor o menor grado Y por eso digo Que hay que Observar Por ejemplo Pongo el ejemplo De Si tengo hambre Es que estoy trabajando Y es como Tengo hambre Si estoy en casa Tengo que ir a la nevera Entonces ¿Por qué no observamos Tengo realmente hambre? ¿Qué tipo de hambre Es el que tengo? ¿Es un hambre Es un hambre realmente De que necesito saciarme De que tengo hambre? ¿Que tengo que cubrir Esa necesidad? ¿O es un hambre emocional? Por ejemplo Porque tengo ansiedad ¿No? Ansiedad por ejemplo Porque no llego Al final del día A hacer todas esas tareas ¿No? O si por ejemplo Estás con las redes sociales Eres adicto Como todos De alguna manera u otra ¿No? A buscar Pues esos likes En las redes sociales ¿No? Pensar ¿Qué tipo de recompensa Estoy buscando ¿No? Cuando estoy buscando Ese like ¿No? O ver cuántos Cuántos Bueno pues esos likes Tiene una publicación Que he hecho ¿No? Si es pues eso Realmente pues Ver el alcance Que ha llegado ¿No? O si lo que estoy buscando Es o necesito ¿No? Ser reconocido Sentirme valorado ¿No? O no sentirme solo ¿No? Si son cosas más De personales Así que Bueno Pues Haciéndonos esa lista ¿No? De cosas Que nos Que nos Distraen ¿No? No hace falta Que las abordemos Todas a la vez ¿No? Pues como siempre Hablamos del 1% ¿No? De pues Empieza Por una ¿No? Decir Oye Emana Pues que me distrae El teléfono ¿No? Pues ver ¿Por qué No? O como puedo Ver que Ese distractor Vaya siendo cada vez Más pequeño Pues Me parece bastante Interesante Lola Y sabes Que es lo que Me parece más revelador Que La mayoría De los enfoques O lecturas Que hacemos O que vemos Sobre el tema De productividad Fíjate Estaba pensando Según te escuchaba Parece que nos Intentan poner En un rol De superhéroes ¿No? De la gestión Del tiempo Y curiosamente Aquí El mayor descubrimiento Yo creo Que tiene que ver Con una gestión Del tiempo Partiendo De la realidad De lo que puede ser Un imposible De nuestra debilidad De la aceptación Y yo creo Desde Desde mi propia Experiencia Y perspectiva De lo que Tiene que ver Con esto Con la gestión Del tiempo Y la relación De muchas tareas Esto sabes Que consigue Desde mi Perspectiva Quitar Mucha presión Y muchas veces Cuando te quitas Presión Sobre tu gestión Del tiempo Una de las cosas Que consigues Ya en positivo Es evitar bloqueos Muchas de las veces Lo que hay Cuando Tenemos problemas De estrés De ansiedad Por la cantidad De tareas A las que no llegamos Es que en realidad Las enfatizamos Más Todo este problema Por eso Por una especie De colapso Que del otro día También hablamos Un poco de ello De colapso De bloqueo Y que hace realmente Que baje un montón Nuestra productividad Pero ¿Por qué? Porque realmente Nos ponemos Desde una posición De creernos Pues eso Supermanes O superwoman Del tema De la gestión Del tiempo Y esto Me parece Que es bastante Interesante El enfoque Que hoy Has compartido Y estoy deseando Saber Cuál es la quinta Y la última clave Pues me alegro Mucho de que te guste Este enfoque Ya decía Que igual Iba a sorprender A nuestros oyentes Que igual Estaban buscando técnicas Para ser todavía Más productivos Y Al uso Y esta es una forma De ser más productiva Totalmente diferente Más humana Más sostenible Que es lo que necesitamos Y bueno Pues la última La última clave Es que no la puedo compartir Así Es que Rafa Es el episodio secreto Ah Vale Vale Perfecto Pues nada Si quieres escuchar Cuál es esta última clave Que seguro Te va a sorprender Porque yo sé algo de esto ¿Vale? Sé algo de esto Porque claro Lola me la chiva un poquito Al oído antes Te voy a dar una pista Tiene que ver mucho Con algo que hacemos Los publicistas O ese mito Que existe En publicidad Sobre Lo subliminal Ahí te lo dejo Así que si Todavía No perteneces a la comunidad De emprendedores con sentido Si no te quieres perder Lo que es esta quinta clave Que nos va a compartir Lola Ahí sobre La gestión del tiempo Desde otra perspectiva Totalmente distinta No pierdas más tiempo Suscríbete ya Hazte miembro Únete A la comunidad De emprendedores con sentido Donde vas a descubrir Cómo cada semana Compartimos Entre otras cosas Este episodio secreto Venga Cuéntamelo a mí Y a los miembros De la comunidad Lola Pues ya estamos de vuelta Tras La quinta clave Que ha descubierto Lola Para los miembros De nuestra comunidad En ese episodio secreto Que hacemos Todas las semanas Para los miembros De la comunidad De emprendedores con sentido Como te decía Antes de Precisamente De desvelar Esta quinta clave Te animo A que te unas ya A esta comunidad De emprendedores con sentido Donde vas a encontrar El aliento El acompañamiento Y la misma visión Del proyecto Que tienes Y como te decía También Pues como ves Contenidos en exclusiva Que te van a ayudar A hacer más fácil Más efectivo Y con mucha más motivación Tu camino emprendedor Lola Muchísimas gracias Por dos cosas Primero Por el esfuerzo Que has hecho De estar aquí La gente que te ve No se da cuenta Porque estás fantástica Pero el estado De salud De Lola Estos días Y especialmente En estas últimas horas Pues era un poquito Como para pensarse Si grabar hoy O no Pero ella Tiene mucho compromiso Sobre todo con vosotros Y vosotras Que estéis aquí Así que gracias Gracias por estar acompañándome Gracias por hacer el esfuerzo Vete cuanto antes A la cama Y por otro lado Gracias evidentemente Por el esfuerzo También en traernos Siempre el mejor De los contenidos Sobre todo Con esa visión Que tú tienes De integración De lo que es Nuestro proyecto Emprendedor Con una vida Mucho más equilibrada Más sostenible Como es también Estas claves Que nos ha revelado hoy Para hacer nuestra productividad Mucho más sostenible Así que lo dicho Gracias Lola Gracias a vosotros Que nos estéis escuchando Nos vemos Una semana más La semana que viene En otro episodio De Emprender con Sentido Nos acercamos Irremediablemente A los 202 episodios Así que Estamos preparando algo Muy muy interesante Para vosotros Para celebrarlo A lo grande Así que Estate muy pendiente Si no te has suscrito ya A Emprender con Sentido Hoy todavía Marketing con Sentido Ahí te dejo una pista De lo que va a pasar En el episodio de 200 Suscríbete ya Para no perdértelo Un abrazo fuerte Te deseo lo mejor Para el fin de semana Chao Un abrazo fuerte 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 Un abrazo fuerte